Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean aqui otra vez a minecraft Si señor, porque un minecraft es divertido Minecraft es para niños ratas Bueno yo no seria niño ratas, seria adulto tlacuachesco Pero bueno vamos a continuar la banduris Hoy tengo un pinche lac porque estoy subiendo videos Y estoy grabando al mismo tiempo como les dije Estoy muy atrasado con este pedo de los videos Ay puta madre, cuesta Estar haciendo todo un chingadazo Disculpad por el lac pero ya ven que Siempre es un pedo ¿no? Siempre es un pedo este pedo Volteate cabron Si no mames, tengo mucho lac Esta cabron Puta ya me sentia yo en el server Es que hay un server en el que puedes volar A ver espérame, ¿hay algo? Ah cierta Este, en el que puedes volar Y te metes a la lava y no te pasa nada Entonces estas como de Mmmmm Genial No, pero aquí estoy en once A ver vamos a darle para donde sea ¿no? Ay es que traemos mucha pendejada güey Que no se ni porque chingados me traigo los Uy güey aguado, aguado No se porque me los traigo O sea que a la burger Me pidieron lápiz la azul y ni madres Adiós Esto también, adiós Adiós Ven cuando uno necesita estas cosas nunca aparecen Pero cuando ahora, ahorita que vale caca Realmente pues ahí están Ahí están estas chingaderas ¿no? Hice ya esta madre Ok Me pidieron en los retos que hiciera todas las herramientas Ya me dijeron bien Todas las herramientas Pero una de cada De cada sabor ¿no? Por así decirlo Este, o sea Como decirlo, por ejemplo Si ya hice la de piedra Ya no puedo hacer ninguna más de piedra Tengo que hacer una de diamante Una de piedra Una de madera Una de oro Y creo que ya son todas ¿no? Una de iron ¿No? Entonces, este Vamos a echarle ganas Que necesitamos Encontrar los putos diamantes Sería más fácil encontrar Redstone Para buscar diamantes De hecho ¿Y cómo le vas a hacer doenden Con redstone Para encontrar diamantes? Pues hay un pinche truco Para encontrar cosas Pero no sé si funcione En Minecraft normal En servers Se supone que debe de funcionar Digo Hay unos que te lo bloquean Que conocen lo del X-Ray ¿Qué es el X-Ray? Es para los huesos Güey No, no, no El X-Ray es para Pues para mirar hacia el suelo Por así decirlo Y ver todo en rayos X ¿No? Donde están las cuevas Miren que bonito ¡Ja, ja, ja, ja! Y pinche ¿Cómo se llama? Este, ¿cómo se llama? Pinche redstone Nunca apareció Hijo de la chingada Ok, ya empezó el desmadre La bandiuris Vamos a hacernos Ah, no Ya traigo Vamos a hacernos unos Oh, shit ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok, ya Sorry Me equivoqué de botón Sí, porque Necesitamos sacar ese pedo primero Bien, todos guay, guay De aquí ya sacamos Para la caja musicalesca No sé qué más No mames, güey Y bien rápido Que estamos sacando las cosas, eh Bien pinche rápido, caro Les digo, cuando uno quiere Encontrar cosas No hay ni pito, güey Pero Cuando uno no las necesita En este caso Las medio necesitábamos No me imaginé Que fuera tan rápido Encontrarlo A ver Que ya tenemos esta madre Vamos a dejar esto aquí Ok Justamente Dos pinches palitos, güey A ver ¿Qué pasa con los palitos? La fábrica de palitos Está Muriendo ¿O qué pedo? Ahí está Ahí está, puto Hell yeah Hell yeah, güey Cinco pinches diamantitos Estuvo bien, ¿no? Ay, güey Siento que me voy a enfermar La bandiurris Me está Me está Doliendo el cuerpo Y me pica la nariz Algo me dice Que esto va a valer Cacahuate Arre, pues Pues vamos Por el siguiente reto Que sería La pinche caja La caja musical Esta Para los discos Si es esta, güey No, güey Esto es tocadiscos ¿Cómo? Caja A ver, a ver Déjenme ver Cómo se llama Primero Caja de música Entonces no es esta, güey Es la otra ¿Cómo se hacía la otra? Con oro, ¿no? Creo No, no creo No creo que sea más cara De hacer Déjenme buscarla Es que no la encuentro No la veo No, esto no Esta es la misma Changos No la veo Ya sé que sería más fácil Ponerla allá A Apple No, hombre Pero Güey, ¿qué no está en esta versión? Debe de estar en todas ¿No? Qué pedo, güey A ver ¿Cómo era caja de música? ¿No? Pues no sale, güey Realmente es esa, ¿no? Oh, shit Espérenme Vamos a buscarlo bien Porque si no Ok Tengo una Como tengo la pantalla Este Casi, casi horizontal, güey No veo chido No No la veo Es esa Es esa que nada más le das Unos putazos Y suena, güey ¿Cómo se llama, cabrón? Es que Ni modo de gastar A lo pendejo Y es más, miren Hablando de gastar A lo pendejo Por eso hice la espada De piedra, güey Para que no me costara tanto Ahí está Ya tengo otra herramienta, cabrón ¿No? Para que no me cueste tanto No, y todavía nos falta Lo del pan, cabrón Eso va a estar de la chingada Eso es lo que nos va a hacer Que nos tardemos Pero ¿Cómo se llama Esa pinche caja La banda? Caja de música La caja de toques, ¿no? Ay, qué estúpidas Puta madre, güey ¿Cómo se llama, güey? A ver Acá Escalón de piedra No sale, güey Debería de salir A ver Según yo Según yo Me imagino Por los mods Que he jugado Es así, güey Ok Pues no es así No mames No sé cómo sea Es que no la veo ¿Qué es la arena ahí? Yo no la veo Dale, güey Qué mamada Aquí está Esta estupidez Me lleva a la chingada Y es bloque de sonido No es caja de sonido ¿Qué? Pinche estupidez A ver No mames Es con Ay, qué mamada Es con redstone, güey ¿Y el pinche redstone? Bien, gracias, señores No, no hemos encontrado Redstone Ah, espérenme ¿Saben qué? Este, no tengo muchas Antorchicks Y listo de este pedo Necesitamos el disco verde También Fuck No, sí Esto va a tardar algo Así que Tréganse las Palomitos Hush Porque esto Esto va a tardar la banda No, sí lo podría hacer De hecho, güey Porque lo voy a ocupar Voy a hacer un pinche pico De diamante Chingue su madre Ya A la goma, güey Ya, de todo más Esto ya no lo puedo utilizar Para otra herramienta Que sea del reto, güey Sin embargo Lo voy a utilizar Para Ay, qué pendejo Lo voy a utilizar Para Para encontrar Más cosas ¿Dónde? Ok Ok Esta madre Vámonos 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 Targoncini Chingón Quiero redstone No pendejadas Que creo que sí me sirvió Miren, aquí hay iron, güey Oigan, de veras Una herramienta con iron Este A ver, hacha Es de tres Se me olvidaba Podría ser pico No, porque eso no me va a confundir Vamos a hacer la chita Que es de los que más ocupa Vale Tenemos madera Podemos hacer uno de madera Ok Espada Esta madre De hecho para Para no malgastar A lo pendejo Materiales Bueno, aunque eso vale caca, ¿no? Pero pues Por si no encuentro Ahí está, llevo esas ¿Cuáles me faltan? Me falta esta pendejada Más bien sería de oro Tal vez Ok Es espada Pico Pala Hacha Asa No, me falta el arco, güey Ah, pero no Pero es que el arco No es con minerales Ese sí lo podría hacer Pues así como cae, ¿no? Y justamente traigo Para el puto arco ¿Cómo iba el arco? ¿Cómo? Creo que era así, ¿no? Creo que era así No tengo ni idea Herramienta para matar, güey Pues Y ya no nos faltaría Esta madre Hecha de oro Y ya Terminaríamos ese reto, güey Pero putz De aquí A que salgan Va a estar cabrón, güey Saquen el oro, putos Y necesito redstone, banda Con redstone Podríamos encontrar Hasta el otro disco Algo Algo no me huele bien ¿Saben qué es? Este Que ya la cagué ¿Se acuerdan? Que teníamos una mina Bien chingón abajo De nosotros No sé si es De hecho No sé si es aquí En este Fuck you ¿Cómo se llama? En esta serie O no, güey Y ando aquí Bien pendejo, güey La neta A ver, puto Es que se me laguea El pedo este Que pues es por aquí, güey Ay, ¿sabes qué? Ya Me vale caca, güey De donde Del lado que salga Me vale madre Este Voy a intentar Buscar una salida Puta Aquí no ni se puede Ay, bueno Por aquí Si era donde pasé Es que aquí voy apenas En 19, banda A la verga, güey Cómo llegué aquí Ni me acuerdo Ah, miren Lol Típico, eh Tópico Tópico Sí, güey Porque si no Nada más voy a ir Estarme haciéndome Pendejo Y Y eso no es el chiste, ¿no? Órale, güey Eso parece una de esas Super cuevo Tototas Qué bonito Ay, qué chulo Chiquis Aquí ya salgo, ¿no? Aquí se ve luz Nada, puro chile Aquí que salgo, güey ¿Es para acá? No sé ya ni de dónde Chingados vengo Ok Ok, maguey Como sea Pero yo creo que estaría No sé si es en esta serie Espero que sea en esta pinche serie, banda Porque Eso rifaría Ok, no Esto de aquí todavía le faltaba Para arriba Ah, chinga Es para allá No, no era en esta serie, banda ¿Saben por qué? Me confundí yo solito Sí, me confundí yo Fuck Ay, mierda, güey Bueno, miren Ah, se me olvidó la pinche madre Bueno ¿Saben qué? ¿De qué sirve? De que venimos por madera Porque en algún momento Se me iba a acabar Y eso no iba a estar chingón No conseguí El resto No, y esta Me confundí de serie La cagué Pero no tanto No la cagué tan cabrón Así que chale, güey Chale, estás bien pendejo Pues no Porque, miren Venimos por madera Este Me faltó hacer la caja de música Esa pendejada Y Pues, la neta Esta Esta papa, ¿no? Ahora que te va a ir Ay, no hay ni madres No, me voy a regresar, banda Porque Porque Yolo Yolo Yolo, yolo Y es que sí necesito la redstone Pero a fuerzas A fuerzas, a fuerzas Estoy jugando con un lag bien culero Pero, pues, ni pedo, ¿no? Ni pedo Ni pedo Ni pedo Esta es a madre Se supone que debería de haber un, este Ok, esto Ok, está bien Un Un dungeon al lado, güey Creen que Creo que es más fácil de aquel lado, ¿no? De adentro, güey De apodentro Vamos a hacerlo desde aquí Para ver si está pegado Por aquí Ah, como mama este pedo No creo que haya nada al lado Es que ese es el pedo Puede estar a un lado Puede estar al otro Puede estar arriba Puede estar abajo Puede estar a la izquierda Puede estar a la derecha O sea, son seis lados probables Donde puede estar el El dungeon Entonces, pues, para eso de estarle buscando Y para que nomás sea uno, güey Entonces, pues, la neta Ni me conviene, güey Mejor vamos a buscar los minerales Fuck Entonces me vine a dar una pinche Vueltezota Güey, ¿ya qué pasó este? Aquí están estas mamadas No sé No me pregunten Cómo regresé al mismo lugar Porque ni yo sé Cómo le hice, güey La neta Oh, una cueva, güey Les digo Aquí no mames Donde quiera que Pues que le doy a minar, güey Y me encuentro con una cueva Miren, ahí hay lava Y se ve de la chingada Todo bugueado Ay, ahí están las minas Esas, güey De ahí sacamos Un chingo de madre No mames Que no hay ni un pedacito de oro O sea, miren Aquí restos Ya lo armamos Pero pues ya pa' qué Ya encontramos las dos pinches minas Las minas perdidas 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 No mames, güey Ay, qué chingón está este mapa, eh La neta Vale, güey No mames Ah, qué labor Se ve muy oscuro, banda Porque tengo Este El renderizado del video Al mínimo Pero así, al mínimo Full Este Porque Es obvio, ¿no? Estoy subiendo videos Y de por sí se me está laggeando Imagínense si tengo El otro, ¿no? O sea, el que normalmente Utilizamos de renderizado De video, güey No, estaría de las chinguetas Miren, ahí hay un chingo De oro, güey Está bugueado allá arriba Quiero oro, putos Quiero oro Es que no mames Me están pidiendo La armadura de oro, güey Y de oro O sea, sí es fácil Encontrar, güey Pero De hecho, es más fácil Que encontrar diamante, güey Pero Ese no es el pedo El pedo está Entre No, no Este El pedo está En que Es bastante oro Mucho orégano Lo que me están pidiendo ¿Qué pedo aquí? Vean, o sea No mames Esto parece que alguien Lo minó, güey O sea, que Encontraron algo ahí Y que lo minaron No es común No es común ¿Dónde estaba el oro? Vamos para acá Arriba De la Fuentejita Bueno, pues vamos 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 a Oh, yo pensé Chido Bueno, nos fuimos Por aquí Dije No, pues se va a salir La pinche agua Por ahí, güey Va a valer Madre Creo que debí de haber Jalado tantito Este Carbón ¿No? Ay, güey Pinches retos Son un pedo Siempre, güey Oh, chido, güey Me falta Hacer una herramienta Creo que de oro Que consta de dos de oro Ok Ok, maguey A huevo Ya la armamos Típico No hay ni verga Para allá Miren Hablando de Es que por cada uno de oro Me dan Cuatro Antorchas Y uno de cada De carbón, güey Me dan este Esas madres, pues Me dio seis, güey Me sobran cuatro Y me faltan veinte Güey Para hacerme Mi armadura De oregano Oregano Y miren Así mi miedo Tengo de ver Que hay O que no hay Cabrón Porque pues Pues porque Estamos en Pacifico Ah, es que luego Aquí te meten Unas Metidas De choripán Pero bien cabronas Algo me dice Que me voy a perder Miren, allá abajo Hay más putas Minas Fuck Aquí te Aquí de que te pierdes Te pierdes a huevo Nada más me ha pasado Una vez en la que No me he perdido Güey Y aquí ya voy Para arriba Vale Esperen Déjenme Ver si Si No hay pedo No hay pedo Yo pago Y Aunque se me Laguee Banda No, tampoco tanto Pero si no Lo voy a tener Demasiado Lagueado Y eso no me va a gustar Güey Aunque para allá No hay nada No Ven O sea Como se me Laguea Para allá Veo Un spawn De arañas Uy Güey Aguado Aguado Sale Y aquí Que pedo No mami Es que Conviene Nos conviene Pero a full Explorar este pedo Porque Como les digo Hay cofres Y Esos cofres Contienen Mil y un mamadas Se me hace que En este nivel No creo que encontremos Los cofres Estamos muy alto ¿No? Todavía Miren 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 Que bueno Que lo vi de reojo Güey Dije Eso es iron No, ni madre No puede ser iron A huevo Ah Que la verga Si todavía se tira El don pendejo Este Es que si hubiese Más cosas Se verían Miren Allá hay agua Puta Güey Bueno A ver Vamos Chinga Su madre Tenemos Que encontrar Varias Pendejadas No mamas Aquí no hay nada Güey Por lo menos Encontramos Ese pinche Orito El orito ¿Cuánto llevamos? Necesitamos En total 26 Llevamos 10 10 Llevamos 10 Yo creo que No si nos vamos A ir para abajo Puta Porque Este pedo Está cabrón Perdón Si me muevo Por cuadros Pero es que así Tengo de lag Uy Ven No mamas Ya me iba a caer Otra vez Ay No mames No mames ¿Qué pedo? Ay Me lleva Están viendo Como ando De lagueado Uy Güey Creen que Si Para allá abajo De ver algo No mames Pero si caí en grava O sea Era para que el putazo No le doliera Ese es Iron A ver pues Espérenme Déjenme Rosco la oreja Ay güey Sentí como Si un bicho Raro Se hubiera metido A mi oreja O sea Acá veo luz Estamos oro Miren Aquí hay diamante Creo Eso vi Güey No sé Si a huevo Aquí diamante Miren Les digo Güey Cuando uno Está urgido De pinches diamantes No te aparece Ni pito Güey Pero Vamos por Por mamón Vamos a sacarlo Sabía que había Ah pues si El minecraft Es bien tramposo Güey Siempre No En minecraft Tú Tú agarras Y juegas minecraft Y minecraft Está en tu contra Para siempre Y por siempre Va a ser así Minecraft En tu contra Cabrón Digo Que si ya le quieres Meter mods Y modo dios Que es el creativo Y la chingada Entonces Si güey Que así que no Pero no mames Si no el minecraft Está en tu contra Cabrón Y en tu contra Te dan la madre Con todo Uy no mames Por ahí es por donde Pasé Que mamada Güey Que mamada Vieron Ahí habían las dos Esas pinches Pendejadas Oh no mames Te digo Que Pinche minecraft Uy cabrón Me espanto esa madre Güey no No si me saco Un pedo Güey Y que Verga es eso Orale Que verga Ah no Y que verga es eso De ahí No mames Es que lo vi así Esas putas madres Son de que hay lava Acá arriba Pero no mames Dije Ay cabrón Pinches arañas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Ah pendejo Saqué foto Sorry En vez de De ponerla A sus mamadas Puta Pasar por ahí Va a estar en chino Güey ¿Se acuerdan Donde estaba La chingada escalera? No me acuerdo Donde estaba La puta escalera Que iba hacia abajo Es que no creo Que en el primer nivel Te den un cofre Güey Oh Bueno Quien sabe No No sabe que sea Esa Para allá abajo Aquí ya bajó Esta madre Para arriba ¿No? ¿Hay algo arriba? No No hay ni pito Cabrón Ah ¿Ven cómo no se cae? Está bogeado Debería de caerse De hecho Debería de caerse Ese bloque Bloquetón Bloquetón No ve nada Yo no veo Ni madre No Para acá no es Banda Me hubiera bajado En cuanto vi Esa pinche bajada Güey Fuck ¿A chingada por aquí? Porque por allá Veo algo Muy extraño Oh Este es el centro De la mina Güey Esto es el centro De la mina Que se generó mal Porque hay agua Bueno a veces Si hay agua Pero en forma de cascada Así como de laguito Nunca hay Güey Se generó mal Hoy aquí los caminos Veo luz Hasta allá Y acá no A ver vamos Para acá Eso es lo mismo Seguramente ¿Por qué chingados hay luz? ¿Quién sabe? Ay que poca madre Banda No hemos encontrado Nada güey Nada ¿Saben qué voy a hacer? Mandarlos a la chingada A todos Ah no es cierto Vamos Vamos a A quemar ese pinche orégano Antes de que se me acabe El gameplay Porque No sé si ya se me acabó O ya va a acabarse Yo siento Yo ya presiento Ese pedo Veo gente pendeja Güey Órale Aquí hay un cofre Que mamada Justamente vengo para acá Y aquí hay un cofre Miren No mames No mames Ay no hay nada Güey No hay nada No hay ni pitón Igual y este No pero Tengo una idea No banda Esto va a valer Just a momenta Ya no veo nada A ver Ese me va a jopar Aguas Aguas Si no me muero Y a la verga Todo lo que junté Güey A la chingada Y es más Ah no No tengo tanto Dice no Voy a hacer todo lo que tenga En pinches Estas pendejadas Pero no Tampoco Les digo A donde quiera que voy Y mi no cabrón A huevo A huevo hay una cueva No mames Está bueno el mapa Uy cabrón Ya estamos hasta el mar Que loco No me dio cuenta Eso no me había dado cuenta Cabrón Ok Vamos a poner este Ya tenemos hasta la pinche ¿Cómo se llama? Este redstone Y yo apendejeando Ay Pinche duende Como eres pendejo Vamos a quemar este pedo Y en lo que se quema Vamos a hacer esto Nomás se necesita un bloque Y Un par de vallas Entonces es que es obvio Sale a huevo un par de vallas Aunque no quieras ¿No? Se me hace que voy a tener que salir Porque La madera va a valer madre Y es que era O sacar más madera O O hacerme pendejo ¿No? De plano A ver Donde la hacemos Yo creo que aquí Ahí está Ah wey No salió cueva Bien todos A ver Shhh Me lleva la fucking shit Ja ja Ya no me acuerdo Si era así o no wey Pongo que sí wey Ahí está Hell yeah Bichos Digo No tengo ahorita La visión así Cabrona De las cosas Pero pues bueno Se puede ver algo ¿No? Que resulta más chido Hacerlo Desde arriba Miren Hasta allá hay oro wey Pero pues nada más Es un bloque No Esto valió Cacahuatenco Esto lo tienes que hacer Desde arriba Wey Porque si no No funciona igual Para buscar dungeons Y ese pedo Ok Eh Y vamos a hacer Otro reto Antes de irnos Ya lo hicimos Déjenme escribirlo ¿No? Para que no se me olvide Todas las herramientas Herramientas Ahí está Ya Caja De música Wey Eso yo no entiendo Si me están pidiendo La caja de música Bueno Lo puedo hacer igual Chingue su madre Voy a hacer las dos Para que no estén De mamones Ustedes que acá hay que No la hiciste wey Esa no era Que no se que Para que primero aprendan A ver como se llama Uno es tocadiscos Y el otro es caja musical Wey No Es bloque de sonido No O sea Son dos cosas diferentes Para que no estén Chingando Cámara Ahí está Caja de música Vamos a ponerle también Espérame tantito Ya Ok Disco verde Un stack de pan Casa de ladrillos Del Néter Me lleva Se me olvidaba También que buscar ese Pero Y armadura de oro Oropus 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 Puta Me faltaba uno de oro Para unas botitas No Pues no Está cabrón Banda Pues ya nada más Nos quedan dos minutos Banda Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Nos vemos en la próxima Mis chavos Bye bye